¡Hola chicos! Hoy les queremos compartir sobre Emprendelandia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Esta aventura fue en Pereira, en el Parque Consotá. Inmediatamente conocimos niños extraordinarios y divertidos. ¡Patrocinamos este evento con hermosas bolsitas! Conocimos y aprendimos de Janet Camacho. Aprendimos de niños maravillosos, como... ¡Estoy por acá con Jacobo y Abigail! Nuestro emprendimiento es de ser influencers en un canal de YouTube. Hacemos cosas de cuidar el planeta. Somos cristianos y también hacemos cosas como recomendaciones de viajes y así. Queremos, con todo el contenido que subimos, queremos que cuiden el planeta, que sea un planeta mejor, un futuro mejor. Bueno, tiene que salirme o ella o el niño. ¿Cierto que sí? Ah, bueno, bueno, vamos. Visito a nuestro stand, la grandiosa Janet Camacho. Contadora de historias y nos emocionó muchísimo que por nuestro stand pasaran niños divertidos que se convirtieron al instante en nuestros seguidores del canal. Nuestra estrategia fue, a través de una ruleta, entrar en contacto con los visitantes y, si salía la cara de mi hermano Jacobo o la mía, inmediatamente se ganaban un premio. Y todo era absolutamente gratis. Fue una experiencia inolvidable y adivinen chicos. Este día ganamos 100 suscriptores. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego tuvimos un excelente desayuno de negocios. Luego actuamos en una obra de teatro, ¡fue demasiado divertido! Hicimos unas deliciosas galletas. Tuvimos una tarde de piscina, un delicioso almuerzo, aprendimos la importancia del reciclaje y cómo podemos ayudar al planeta. Aquí dejamos fotos que evidencian lo genial que la pasamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!